Yo creo en la política, en la gente que desde cualquier ideología democrática pone todas sus capacidades al servicio del bien común, en la nobleza de la vocación individual de trabajar por el progreso colectivo, en la dignidad de la política y de quienes saben ejercerla. Y como no estoy enfermo de sectarismo, les incluyo a todos ustedes en esa consideración general.